Navidad, Navidad, alta Navidad Hola mi gente, chulia Pues ya no me bañé Porque como decidimos comer así ya de una vez sobre la sopa, todo comimos y nos quedamos platicando y se nos fue el tiempo y ya no me bañé y no me bañé porque como les dije este, el bañarme en la noche mi cabello no se seca y como se ve mucho cabello pues por eso mismo y es malo dormir con el cabello mojado aunque se haga que una cola o una trenza, es malo dormir con el cabello mojado por las noches así que mañana ahora si temprano darme una ducha porque si es si y pues si gente ya metí a sueñito ahora si y ya no me hice mi siesta ni me pudo ni doblar pero si voy a hacer eso quien me dijo Beatriz o fue otra chica algo así este que me dijo que este que ella le daba lo mismo que a mi de que se le dolían las manos todo eso y que fue con su doctor o lo que ha sido y que era por falta de potasio y así y pues gracias por tu bello comentario pues lo voy a tomar en cuenta claro que si este ahora el 20 este para el 20 de este mes tengo cita con mi ginecóloga y le voy a preguntar porque se me duermen las manos y se me como que se me congelan y a ver que me dice que debo tomar o o hacer y así y pues si gente pero muchas gracias por sus lindos comentarios gente hermosa ay 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 por aquí por dentro a mi costilla y pues si y pues este ahora he estado muy activa en estos días el embarazo me ha puesto las pilas la niña esa niña me ha puesto fuerte este cuando pues este cuando el día que se puso en la arbolita de navidad yo la puse porque no le entendía como se ponía y hasta que le dije yo sola me agaché todo le fui poniendo que guau y pues así es así es mi gente bellis si 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 así es así es y pues ahorita me voy a ir a lavar los dientes y ya acostarnos para dormir y pues sigue lloviendo y mañana va a seguir lloviendo también bien y bueno pues gente bella nos vemos tomorrow we love you hola mi gente hermosa buenos días buenas tardes buenas noches por donde sea quien nos estén viendo me estén viendo y pues son las 7 y me creo no son las 7 18 de la mañana me acabo de levantar y pues mi amorcito apenas se acaba de ir a trabajar ah que estoy acostada no quiere decir que no hago nada claro que hago gente claro que hago ahorita porque tempranito me estoy apenas levantando todo si hago que hacer hago el que hacer mientras bogeo que que según que ven y no ven o sea como voy a hacer que hacer a los que dicen que no hago que hacer hazlos a este les da coraje a los que dicen que no hago el que hacer hay que reírnos de la vida de todo y pues si me voy a levantar voy a poner este un mallón y una camisita para hacer ejercicios que tengo en mi libro sobre el embarazo y pues si hablando de embarazo les quiero decir no es que yo no quiera cocinar no cocino porque mi flaquito me está consintiendo me está consintiendo no es que yo no quiera cocinar claro yo con gusto le cocino de todo si el otro día cuando fue creo que antier o ayer quise hacer unas enchiladas pero no hay nada en el rafre muy poquitas cosas y ahora ni sé que voy a almorzar porque huevos ya no hay no hay nada para desayunar bueno este crucería el que sobró un poco o ya no hay porque hay leche pero hay poquita leche pero este crural se vive y se acabó y joder ya ven no sé qué desayunar no hay dinero para desayunar gente y va a estar lloviendo en todo el día esto debe como que va a mal es que como quiero percibir creo que es el crúlita de mi panza así que no se vayan a espantar bueno gente qué vamos a hacer hoy a ver vamos a hacer ejercicios voy a tomar un café este qué voy a hacer después a la limpieza que no no me no 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 ¿Qué hacemos hoy? Uy, ¿qué vamos a hacer? Oh, ya sé, vamos a bailar también. Oh, ya lo tengo pensado. En vez de hacer los ejercicios que están en el libro, está ahí ese libro. En vez de hacer eso, me voy a poner a bailar. A poner musiquita. Uh, 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 uh. A mover la caderita. A mover también los pies. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ja, 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 ja. La, 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 la. Ya no. Voy a hacer el cierre. que va a querer una chistosa ya ven yo les dije como que percibe lo siente y yo que se así que no me hacen la culpa gente yo que lo he querido grabar por cierto hoy hago las 24 semanas y pues si gente hermosa y pues nos vemos en un rato 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 otra vez aquí mi gente hermosa pues aquí puse me de este y pues ya hice ejercicios bailé me bailé casi la hora ya me bailé 42 minutos y me descansé un rato voy a calentarme la leche voy a darme mi café solo eso no hay nada miren y va a estar lloviendo ahorita se calmó un rato pero si si estuvo lloviendo un buen voy a agarrar mi trayecto mi dedo me duele me voy a poner en el suéter me dio frío y pues me voy a apurar en la limpieza para ella a bañarme por si con eso del frío no hay ganas de bañarse pero no hay ganas como es eso tengo que bañar yo me traigo otra lámpara que me tenga que bañar soy más calentita y pues tengo que limpiar la cocina miren como está así así es que me traigo No, 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 no. Según que la sala Pero no hay sala Sala sin sala Y sin comedor Hagan de cuenta Que parece Como si nos mudamos O nos fuéramos a mudar Tanta cadera ahí atrás Pero eso No lo pienso mostrar Ya lo vemos hoy Cuando esté limpiecito Porque la limpieza No se hace sola Que me ven jugando Pues no, no, no Aquí mi compañera Es la cámara Ustedes Son mis compañeros Bueno Los que son lindos Los otros habladores Saben y abren como Nomás por hablar pues Entiendo Según que me ven Según ven los vlogs Pero dicen que no limpio O sea, ¿cómo? Si ven los vlogs Es porque están viendo Que yo limpio O sea, ¿ven o no ven los vlogs? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, ah, ah Ay, si un vlog Ya como que le estoy poniendo Mucha atención a eso Ya Voy a ignorarlo La cara está de bailar la 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 y pues ni fruta tengo para comerme una fruta no tengo ni hijos y pues sobró sopa de hiel, y Oscar me va a tener que comer de eso, me va a tener que hacer su vida, no hay nada en el refri, ni cajetas tengo para salir a comprar, me dicen solo a comprar, como voy a salir a comprar, aquí voy a comprar con tarjetas, bueno hay delis pequeños con dinero, pero ni un peso tengo, a ver eso, es que la compra, la lavada, todo eso, lo hacemos entre los dos, si no, yo con gusto lo haría yo sola, pero no se puede, y mi coche tenemos, y yo que me hice manejar, David estaba haciendo las, el examen del manejo, y pues, me vio lo de, este, si verdad, me ha dicho que no, pero no he podido porque, pues, como he pasado por cositas, he estado conmigo, me ha ayudado como de embarazo, y el día que tuvo sus, sus vacaciones, en vez de tomarlos para, para, este, los trajes de manejo, estuve ayudando con embarazo, con las citas para allá, así, pues, pero si me hubiera gustado, que hiciera eso, y bueno, pues, nos vemos en un rato, pues, otra vez acá, mi gente, ya, ya, este, recogí algo, miren, ahí estaba el amontonadero de bolsas, que hasta parecía mudanza, pero esas pesas, ni las voy a tocar, porque pesan horrible, bueno, no horrible, pero de todos modos. Esto. Es horrible, no escucharon No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me agacho con mucho cuidado 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 Y pues sí, yo voy a usarlo para allá para usarlo en las mañanas porque luego me levanto con frío. Voy a poner donde están los aires, como estamos ya a tiempos de invierno, pues aquí tenemos los aires. Y me sirve como un mueblecito aquí para poner mis cocinas. Aunque ahí no va, pero lo pongo. Y bueno, pues nos vemos en un ratito. Bueno, pues sigo haciendo mi tiradero como siempre. Les voy a mostrar cómo he dejado el tiradero. Miren cómo está el tiradero. Ya levanté esto para hacer más tiradero. Miren cómo se ve. Les voy a mostrar aquí más tiradero. Miren mi tiradero, eh. Miren. Qué padre se ve el tiradero, ¿verdad? Para la otra, voy a hacer este limpieza. Y vean cómo se ve la limpieza, ¿verdad? Mira, ahorita, miren cómo se ve de hermoso el tiradero, ¿verdad? ¡Precioso! Me encanta este tiradero. Bueno, voy a barrer para hacer más tiradero, ¿ok? Es divertido, ¿verdad? A ver, ¿ahora qué se sienten ustedes? ¿Ahora qué sienten ustedes, eh? Vamos a ver. Cuando vean sus comentarios. Quiero leer cómo me ataca que yo haga tiradero, ¿verdad? Vamos a ver. Es cierto que sí. El embarazo es una enfermedad. Que nada más estoy echada todo el tiempo. Que no hago nada. Uy, sí. Mis tarjetas son invisibles, ¿eh? Ahorita voy a hacer compra. Ahorita voy. Qué bonito haces hacer el tiradero, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Bien precioso! He respondido a mi gente hermosa. Ahora les toca a ya saben quién. No digan nombre porque así como me atacan, yo también. Qué divertido, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Seguir haciendo tiradero. Pues ya temprano hice mis ejercicios. Un pequeño estufa. Perfecto. Ya barrí, ahora les voy a mostrar la limpieza. A ver, les voy a mostrar la limpieza. Aquí tienen la limpieza. Se ve bien, ¿verdad? Que haya hecho limpieza. Ahora voy a recoger la limpieza y ponerla en los muebles. En el buró, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir que este es el buró. Vamos a cortar la limpieza en el buró. Vamos a hacer. Ay, se me baja Se me baja La que pasa Esa la se me ando de aquí Como Me aflito un poco Me bajé tantito Pero ya Y bueno pues ya terminé de hacer Mi tiradero, ya quedó bien Hermoso Ta ta Que feo se ve mi tiradero Verdad Se ve increíble Miren Ya terminé Ya terminé De hacer mi tiradero Ok Y bueno pues ahora Me voy a twitchar para ensuciarme Si verdad Hacer sucio es bueno Verdad también A ver A ver ¿Qué tal les queda el ojo? No veo de esto ¿De dónde están riendo? Ya me los imagino Así como me hacen cosas Yo también A ver A ver Primero voy a almorzar Como sobró sopa Eso voy a almorzar Ya cuando termine Me voy a duchar De que me voy a duchar Me voy a duchar Y bueno pues Gente hermosa Nos vemos Más al rato Mua Otra vez Aquí 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 Y pues ya Ya terminé De todo Ya almorcé Ya iba a ser Ya iba a decir Sene No Y pues Pues listar Mi ropa interior Y a bañarme Agarrar una vez Mi pijama Porque me voy a poner Una vez la pijama Sí No voy a salir Y mi bata Está calentita Ahora me pongo En este También voy a sacar Un suéter limpio Porque Este ya está sucio Ah no está limpio ¿Verdad? Y lo he hecho A la limpio ¿Cómo era? Ah no Ah no está sucio Y la voy a echar A la limpio Sí Ah no Está limpio Y la voy a echar La cosa era esa Ya me parezco Al chompiras No ya 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 Voy a dejar eso Por la paz La voy a poner El arbolito Y pues sí Algo les iba a decir Pues Según iba a estar lloviendo Todo el día Dos días ¿No? Ayer y hoy Y a la mera hora Ni llovió Ni llovió Y ayer Le escribió Mi mamá Y este Y le dije Que no iba a ir hoy Porque Iba a estar lloviendo Y resultó que Siempre no llovió O sea Llovió muy poquito En la mañana Pero por último Ya no llovió Y pues sí Y mi flaquito pues Siempre tiró la tabla Porque se le quebró En dos Se le rompió en dos Me voy a dar una ducha Este ¿Y qué más? ¿Qué más les iba a decir? Algo más Les iba a decir Ahí está llegando No me caigo Ay Como les dije Se me quebró Mi Mi arro De luz No quiero tirarlo Yo creo que lo voy a guardar Ya recuerdo Porque no Me da No sé Qué tirar Mi arro Así tan Ya me acordé Lo que iba a decir Lo más importante Ya el miércoles Es la cita Del ultrasonido Espero Y nos dejen grabar Ahí Porque Quiero Que vean Lo bonito Que se ve Mi bebita Como va a ir Mi amorcito Ay Yo me imagino Su reacción Como lo va a tomarse Como Se va a caer De la felicidad O que sea Yo creo que lo voy a llorar Mi amor Ay Yo la primera vez Cuando me De la primera cita Del ultrasonido Ay No Oh my god Lloré Gente Lloré Fue tan hermoso Y el miércoles Y pues si También Pues si Estoy muy muy feliz Ya quiero que sea Miércoles Para que llegue Ese momento Hermosísimo De mi vida Y bueno gente Nos vemos En el próximo Vlog Y esto fue Nuestro amor Vlog Un amor verdadero Y eterno I love you Los quiero mil Ah No olviden Comentar Suscribirse Dar like Con mucho amor Y activar La campanita De notificación Para más Vídeos Nuevos I love you En un mundo No olviden I love you No olviden Gracias.